Personas filantrópicas procedentes de otros países arribaron a la isla para constatar las necesidades de las que carece la Cruz Roja Mexicana con el fin de hacer labores altruistas en su país de origen y enviar la ayuda posible en cuanto a equipamiento y refacciones de ambulancias. Lo anterior fue informado por la directora de la Cruz Roja Mexicana, quien manifestó que este tipo de acciones debe servir de ejemplo para los empresarios locales, quienes son en mínima cantidad los que aportan algo para esa institución. Claro, pues la verdad nos llevamos la sorpresa hoy de que nos vinieron a visitar aquí estas dos personas, el señor Glenn Pratt, que se vino a ofrecer su apoyo a la comunidad de Cozumel a través de instituciones como Cruz Roja y tener este tipo de visitas tan agradables no es siempre. Y decimos agradables porque es muy padre ver cómo gente extraña completamente a la isla viene y ofrece este tipo de ayudas a la comunidad de aquí. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda contar con esta ayuda? Sí, de hecho nosotros ahorita en corto arreglamos con ellos, nosotros manejamos de por sí un programa que es el programa de burritos, así le llamamos, le llamamos burritos porque hay gente o extranjeros que vienen desde sus países de vacaciones a la isla, entran a un programa con nosotros aquí en la Cruz Roja de Cozumel para traernos material de curación, principalmente solicitamos guantes, gazas, vendas, curitas, materiales que no son pesados, que no son caros y que ellos nos puedan traer en su maleta y no lo vienen a donar cuando vienen de vacaciones. Entonces comentándoles sobre este programa, ellos tienen también cada año que vienen y cada vez que vienen amigos de ellos, pues los van a incluir en la lista de nuestro programa de burritos para que nos ayuden a traer materiales de curación que nos sirven para los servicios de atención de emergencia gratuitos que brindamos en las ambulancias. ¿Eso es lo que los empresarios aquí en Cozumel también se deberían unir a estas causas? Pues sí, nosotros invitamos a todos, nosotros estamos abiertos como siempre a recibir el apoyo de todos y ojalá que este tipo de acciones sirvan como ejemplo para tanto empresarios y comunidad aquí locales, que vean cómo siempre se puede ayudar cuando se quiere y pues que hay que tener nada más las ganas y la disposición de hacerlo. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.